Jueves de la segunda semana de Adviento El más grande de los nacidos de mujer es el más pequeño del reino de Dios. Mateo 11, del 11 al 15 No ha nacido uno más grande que el Bautista. Juan Bautista había enviado a sus discípulos para preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Jesús había contestado diciendo, cuéntenle a Juan lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, etc. Cuando estos se fueron, Jesús comenzó a explicar quién era Juan y añadió lo que hoy cuenta el Evangelio. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. Es cosa a fuerza que se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, los profetas y la misma ley se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es ese Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír que lo escuche. En primer lugar, Juan Bautista es el más grande nacido de mujer y es, al mismo tiempo, el más pequeño en el reino de Dios. A partir de hoy, hasta el 17 de diciembre, seremos acompañados especialmente por la misión encomendada al Bautista. Jesús lo presenta como el más grande entre los hijos de mujer y es equiparado a ese Elías que había de venir. Pero añade a continuación, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Para Jesús, el reino es algo tan importante que el más pequeño del reino es más grande que Juan. Bueno, poco antes, cuando los discípulos de Juan le habían preguntado si él era el Mesías, su respuesta, los ciegos recobran la vista, los pobres reciben la buena noticia, etc., señalaba su compromiso personal con el pobre y el necesitado. Y esta opción por los pobres es lo que define su persona y su misión como Mesías. Él no es ese Mesías triunfalista que todos esperan. Y ese es el mayor signo de su mesianismo, la señal de irrupción de los tiempos mesiánicos anunciados por los profetas, el comienzo del reino de Dios, que tiene como sujetos privilegiados al pobre y al excluido. Por eso es que Juan es el más grande nacido, pero el más pequeño del reino. El Evangelio de Mateo, en segundo lugar, presenta a continuación la dura realidad de la violencia que sufre el reinado de Dios. Juan es asesinado porque denuncia la injusticia, corrupción e infidelidad. Jesús también sufrirá la terrible violencia de su pasión y muerte siendo crucificado. Los que no están de acuerdo con la propuesta de Jesús lo van a asesinar. Y es la realidad de muchos cristianos y cristianas de todos los tiempos, llamados a vivir los valores del reino de Dios, en sencillez y pobreza, alejados de todo triunfalismo y con clara opción prioritaria, en favor del pobre y del excluido. El evangelista pone en boca de Jesús unas palabras chocantes a las que se le han dado diversas interpretaciones. Dice él, El reino de Dios sufre violencia. Es cosa que a fuerza se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de él. Podríamos decir que, en definitiva, el anuncio y la conquista del reinado de Dios juega un papel decisivo para la persona y para la sociedad, de modo que no deja espacio para la neutralidad. Genera violencia contra sus mensajeros de parte de quienes rechazan el reino y quienes lo aceptan de verdad, han de hacerse violentos a sí mismos, esto es, jugarse la vida por su causa. Eso pasó a Jesús con sus seguidores pasará de aquel tiempo y de todos los tiempos. En tercer lugar, en un tiempo en que el pueblo de Israel se sentía como un gusano pisoteado por las naciones, Dios se manifiesta cariñosamente su protector. No temas, le dice en boca del profeta Isaías, gusanito de Jacob, porugas de Israel, yo te auxilio, soy tu Redentor. Y le promete su liberación. Y le dice, te haré el rastrillo abusado, abriré ríos en las cumbres peladas, en las vaguadas manantiales, transformaré el desierto en estanque, pondré en el desierto cedros y acacias. La misión más importante de Juan Bautista fue preparar el camino del Señor, rectificar sus sendas. Por eso es que en este tiempo de Adviento se le ha dado al Bautista un papel tan protagónico, haciendo un llamado a la conversión y enderezar los caminos torcidos. Pero es Jesús el que realza su figura como el más grande nacido en mujer. Sintamos este llamado como dirigido a nosotros. Preguntémonos por lo que anda torcido en nuestra vida y enderecemos los senderos. Y damos al Señor la gracia de reconocerlo extraviado para enderezar nuestro rumbo. Al tiempo que pondera la extraordinaria figura del Bautista, como es Elías que había de venir, Jesús realza aún con más fuerza al más pequeño en el reino de los cielos. Los niños, los pobres, los desvalidos, son los preferidos de la misión de Jesús. De esta manera, Él nos invita a que miremos con cariño a sus preferidos y descubramos su importancia en el reinado de Dios. En las palabras del Salmo de hoy, el reinado de Dios se caracteriza en que el Señor es bueno con todos, es cariñoso con sus criaturas. Proclamemos también nosotros la gloria de su reinado, haciendo nuestra la antífona del Salmo. El Señor es clemente y misericordioso. Les saluda y bendice Pai Mariano.